Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy vamos a hacer un calderito para Halloween reciclando lo que es este rollito de cartón. Aquí es donde venía la cinta masking tape. Y bueno, como ya me la terminé, voy a reciclar este rollo. Y bueno, aquí voy a hacer lo que es la base. Aquí lo pasé a pluma y lo que voy a hacer es recortarlo. Bueno, ya teniendo lo que es la base de lo que va a ser mi calderito, lo voy a pintar. Yo aquí tengo pintura acrílica en color negro. Y también lo que voy a pintar va a ser el rollito de cartón. Aquí solamente voy a pintar lo que es la orilla de arriba y la de abajo. Y lo que es por dentro, eso sí lo voy a pintar todo. Bien, aquí ya lo tengo. Y la tapita también. Ahora yo recorté una tira de papel decorado. Aquí primero medí lo que es el ancho. Y lo corté un poquito más chiquito. Este lo voy a pegar todo alrededor. Esto lo voy a hacer con Modpodge, que es para decoupage. Bueno, aquí primero voy a ver cuál es la que va a quedar abajo. Porque bueno, cuando cierren es donde se van a empalmar. Y bueno, lo que es el largo lo dejé así, tal cual, no lo corté. O sea, de largo mide 12 pulgadas. Bueno, aquí ya estoy terminando de pegar mi papel decorado. Inclusive lo pudieran hacer con las latitas de atún. Y bueno, aquí tengo dos varillitas. Estas son como las que venden para los arreglos florales. Donde tú vas poniendo las flores. Y aquí, bueno, tomé dos. Y lo que estoy haciendo es torcerlas. Así es como las estoy uniendo. Esta va a ser la agarradera de mi calderito. Bueno, para lo que son las perforaciones, lo voy a hacer con mi croppedail. Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplastar bien lo que son las puntas. Voy a meter aquí lo que es la primera parte. O uno de los extremos de lo que es el alambre. Y lo voy a enredar. Y también voy a aplastar lo que son las puntitas. Para no... Que no nos vayamos a lastimar. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Aquí la base ya la había pegado con lo que es silicón. Pero el silicón no me funcionó. De hecho, ahorita van a ver que se me va a despegar lo que es la base. Por aquí cuando estaba enredando o dándole vueltas a lo que es el alambrito. Se me despegó lo que es la base. Y bueno, lo que hice fue agregarle... Ahí una capita de resistor blanco. Y bueno, prácticamente este es el calderito. Aquí ya nada más sería cuestión de decorar. Le pueden poner florecitas, le pueden poner encajes. Bueno, yo aquí le puse lo que es un listón morado. A lo que es la agarradera y en la parte de abajo. Para que no se viera lo que son los empalmes de los cartones. Le puse un tul para asemejar como que está saliendo vapor o algo así del calderito. Y aquí como les digo, le pueden poner algún encajito. O algunas florecitas. Bueno, si tienes alguna duda déjame un comentario aquí abajito. Y para un contacto más directo puedes agregarme a las redes sociales. Y si el video te gustó por favor regálame un dedito arriba. Y si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas dándole click a ese botoncito que dice suscríbete. También te dejo la recomendación de hoy la cual puedes ver dándole click a la fotografía. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.